Lía Lía con tu pelo un edredón de terciopelo que me puede aguarecer Si me encuentran cueros el amanecer Lía entre tus labios a los míos Respirando en el vacío aprenderé Como por la boca muere y mata el pez Lías de las arañas que enmarañan mi razón Que te quiero mucho y sin ton ni son Lías cada día con el día posterior Y entre día y día lía Lía con tus brazos un nudo de dos lazos Que me ate a tu pecho, amor Lía con tus besos la parte de mis sesos Que manda en mi corazón Lías tus miradas a mi palda Por debajo de mi espalda y digo yo Que mejor que el ojo pongas la intención Líame a la pata de la cama No te quedes con las ganas de saber Cuanto amor nos cabe de una sola vez Lías cigarrillos de cariño y sin papel Para que los fumes dentro de tu piel Lías la cruceta de esta pobre marioneta Y entre lío y lío Lía, lía, lía con tus brazos Un nudo de dos lazos Que me ate a tu pecho, amor Lía con tus besos La parte de mis sesos Que manda en mi corazón Lía con tus brazos Lías cigarrillos de cariño y sin papel Para que los fumes dentro de tu piel Lías la cruceta de esta pobre marioneta Y entre lío y lío, lía Lía, 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 lía Lía con tus brazos Un nudo de dos lazos Que me ate a tu pecho, amor Lía con tus besos La parte de mis sesos Que manda en mi corazón Lía, 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 lía Lía, 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 lía Gracias.